Hacer una sesión para todo el cuerpo. Voy a, déjenme saco los calcetines. Eso sí, es importante mantener igual el agarre del pie al tapete, por eso lo de los calcetines afuera y que todo el tiempo tengas la conciencia de humanita, ¿no? Todo la parte como de donde están los deditos, las bases de los dedos, que vamos a llenar como llamar tenares, eso tiene que ir hacia el piso, que tu dedo medio siempre esté alineado igual y toda la mano bien abierta para que tengas ese agarre al tapete. Y voy a llevar igual la conciencia siempre del hombro, ¿no? La muñeca y de la cadera, la rodilla. Voy a inhalar, voy a exhalar y predondear la espalda. Una vez más, inhalo. Me acuerdo, ¿no? Inhalo por nariz, miro arqueando el techo, inhalo y exhalo. Mirado hacia el ombligo una vez más. Inhalo y exhalo. Y la última vez, voy a llevar justo la mirada hacia arriba, mis cuatro puntos, movilizando hacia adelante y hacia atrás un poco el torso, inhalando y exhalando. Y voy a tratar de llevar mis cuatro puntos, rodilla derecha hacia el pecho, inhalo y exhalo hacia atrás, estiro la pierna y vuelvo como hasta adelante y ya con la pared. Inhalo hacia atrás, exhalo. Una vez más, rodilla hacia el pecho, estiro la pierna y rodilla hacia el pecho y estiro la pierna. Y una vez más, rodilla hacia el pecho y suspendo mi pierna. Trato de que mis dedos estén en flex, que mi justo muslo esté girando hacia adentro. Alargo los brazos, inhalo y exhalo y regreso rodilla hacia el piso. Voy a ir con la izquierda, rodilla hacia el pecho, estiro. Una vez más, inhalo, rodilla al pecho, exhalo, estiro. Y una vez más, rodilla al pecho, exhalo. Y una última vez, voy a suspender la pierna. Voy a dejar los deditos en flex, voy a tratar de estirar los brazos. Y una vez más, llegué a mis cuatro puntos. Inhalo, exhalo, moviendo el torso adelante y atrás, inhalando y exhalando. Hasta que vuelvo a dejar otra vez el peso sobre las muñecas para estirar pierna derecha y ahora izquierda. Vas a quedar en tu plancha. Ojo, con colgar la pelvis, trato de alinear ahí. Inhalo y exhalo y rodilla derecha hacia el pecho y atrás. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una última vez, dos piernas bien firmes y desde ahí glúteos hacia arriba y hacia atrás para colgar la cabeza. Pies paralelos. Inhalo y exhalo y ahora flexiono un poco rodillas. Trato de estirar otra vez el cuerpo hacia una plancha. Inhalo y otra vez glúteos arriba y atrás. Exhalo, perro que mira hacia abajo. Y una vez más, desde ahí voy a ir hacia una plancha. Y rodilla derecha, izquierda hacia el piso. Y descanso un poco el peso del torso. No rodillas al ancho del tapete. Frente hacia el tapete, ¿no? Inhalo y exhalo. Y una vez más. La última vez para ir llevando hacia atrás, dos brazos hacia atrás, cerrando rodillas. Inhalo, exhalo. Una vez más voy a empujar glúteos arriba. Perro que mira abajo, inhalo. Exhalo, voy hacia una plancha. Y una vez más. Inhalo, perro que mira hacia abajo. Y exhalo, voy hacia una plancha. Y desde ahí rodilla derecha, rodilla izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una última vez mantengo la plancha y empujo, empujo, empujo. Glúteos arriba. Y voy a ir avanzando con mis pies hacia el frente. Los pies, los pies, los pies. Hasta que llego justo a donde más o menos estaban mis manos. Dos manitas, alas, espinillas. Estiro piernas, estiro brazos. Y suelto cabeza, torso, no, colgando. Desenrollo. Vértebra, vértebra. Lo último que va a subir es mi cabeza. Y llegué justo ahí a la vertical. Tratando de quedar bien aliñadita. Listo el tapete. Dos manitas justo al centro del pecho. Voy a inhalar con la nariz. Y exhalo. Y exhalo. Inhalo. Elevo los brazos, palmas juntas. Exhalo. Voy a soltar el peso de la cabeza. Dos manos aquí, ¿no? Un ladito de los pies. Media elevación. Llevo manos a las espinillas. Inhalo. Exhalo. Al piso, dos manos. Voy a empezar a tratar de ir hacia atrás. Saltando hacia una plancha. Rodillas. Recordando que los codos van cerca del torso, pecho, barbilla para empujar al perro arriba. Y una vez más. Perro abajo. Elevo talones bajo. Una vez más elevando talones bajo. La última vez. Elevo talones. Voy avanzando mis piernas hacia adelante. Medio elevación aquí. Manos a las espinillas. Inhalo. Exhalo. Colgando torso, brazos. Hacia arriba dos manos. Palmas juntas. Centro del pecho. Una vez más. Inhalo. Abriendo brazos. Exhalo. Colgo torso. Inhalo. Medio elevación aquí. Esta vez. Llevas en el piso para después. Exhalo. Palmas bien agarradas al tapete. Lo que les decía hace rato de no soltar el piso. Salto. Rodillas. Pecho, barbilla. Para empujar. Voy perro arriba. Y voy una vez más. Hacia abajo. Y ahí me mantengo. Inhalo. Elevo talones. Exhalo bajo. Una vez más. Elevo talones. Y exhalo bajo. Ahora. Esta vez voy a tratar de elevar la pierna derecha. Lo más que puedas. ¿No? Tratando de girar ahí hacia adentro del muslo. Y voy bajando. Y luego voy a llevar hacia arriba. Pierna izquierda. Y de igual forma trato de sostener. Sostener y bajo. Una vez más voy y inhalo. Pierna derecha. Exhalo bajo. Y la última vez. Y izquierda. Exhalo bajo. Y desde ahí desenrollo. Ojo mi espalda hasta que llego hacia una plancha. Y perro que mira hacia abajo. Una vez más. Inhalo. Desenrollo. Desenrollo. Desenrollo hasta que llego a una plancha. Y perro que mira hacia abajo. Avanzo. Piernas hacia adelante. Otra vez. Doy pasos. 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 Manos a las espinillas. Media elevación. Y suelto cabeza. Torso. Brazos. Ambas manos hacia arriba. Palmas juntas. Y otra vez. Reverse el centro del pecho. Inhalo. Exhalo. Dos brazos. Palmas arriba. Inhalo. Suelto. Suelto. Cabeza. Bras. Medio elevación. Manos a las espinillas. Alargo la espalda. Inhalo. Manos al papete. Exhalo. Voy a saltar. Plancha. Rodillas. Pecho. Barrilla. Y voy. Perro arriba. Una vez más. Perro. Hacia abajo. Inhalo. Elevo. Pierna derecha. Exhalo. Doy un paso. Hacia un corredor. Yemas están en el piso. Inhalo. Exhalo. Otra vez voy hacia arriba. Elevo la pierna. Y bajo. Inhalo. Exhalo. Pierna izquierda. Hacia arriba. Y doy un paso amplio. Corredor. Inhalo. Y regreso. 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 Perro. Extendiendo bien mi pierna. Voy bajando. Inhalo. Desenrollo. Hasta que llegue una vez más. Hacia cuatro puntos. Exhalo. Balasana. No relajo. Rodillas al tapete. Inhalo. Y exhalo. Y una vez más. Voy a volver a llevar. Llevar el torso. Hacia cuatro puntos. Conectando ahí. Inhalo. Una vez más. Despegando. Rodillas. Centrando. Perro. Que mira hacia abajo. Inhalo. Y elevando la pierna derecha. Para dar un paso. Hacia el frente. Y voy a llegar. Directo. Hacia. Guerrero dos. Inhalo ahí. Y exhalo. Voy a apoyar. El antebrazo. Inhalo ahora. Y me acuerdo. ¿No? La rodilla va hacia afuera. Exhalo. Regreso. Guerrero dos. Voy a cambiar. Una vez más. ¿No? Plancha. Chaturanga. Esta vez tratando de bajar. Como una tablita. Perro. Arriba y luego. Hacia abajo. Para llevar. Pierna izquierda. Hacia arriba. Doy un paso. Hacia el frente. Corredor. Para llegar. Directo. A Guerrero dos. Inhalo. Y exhalo. Voy a poner. Mi antebrazo. Hacia ese muslo. Inhalo. Y exhalo. Regreso. Para llevar. Hacia atrás. A una plancha. Y esta vez. Voy a entrar. Directo. Perro. Que me hacía. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy a buscar. Elevar otra vez. La pierna derecha. Para avanzar. Y voy a tratar. De apoyar. Esta vez. Justo la parte. Como. De la pantorrilla. Flexionada. Y estiro. La otra pierna. A esto. Le vamos a llamar. Media paloma. Voy a mantener. La apertura. Del pecho. Justo. Tratando. De cuadrar. Lo más posible. La cadera. Relaja. Tu bingla. Tu cresta ilíaca. Bien. Mirando las dos. Hacia el frente. Inhalo. Y exhalo. Abriendo el pecho. Relaja el glúteo. Y de a poquito. Voy a ir avanzando. Con los brazos. Hacia el frente. Y voy a. Puede ser. Antebrazos. Manitas. Por estiro. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y regreso. 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 Torso. Otra vez por aquí. Me voy a ayudar a levantar. Pero que mira hacia abajo. Y ahora voy a elevar. Inhalo. Pierna izquierda. Y avanzo. Estiro esta. Abre el pecho. Inhalo. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. La última vez para ir avanzando. Voy a hacer que apoyes tus codos. Tus antebrazos. Todo el pecho. Y se estira bien la otra pierna. Inhalando y exhalando. Y regreso. Dos manitas. Dos manitas. Desliza. Desliza hacia cuatro puntos. Esta vez me voy a quedar aquí. Inhalo. Exhalo. Pierna derecha es la que va hacia un lado. Y izquierda un poco más al centro. Y elevo el brazo arriba. Inhalo ahí. Exhalo. Una vez más. Y bajo este brazo. Voy a cambiar. Rodilla. La otra. Se estira al centro. Y voy hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y regreso. 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 Dos manos. Dos rodillas. Inhalo. Y exhalo. Voy ya una vez más. ¿No? Mirando hacia el abdomen. Arqueo. Y la última vez. Mirando hacia el abdomen. Y arqueo. Mirando hacia el techo. Cuatro puntos para volver a despegar. No rodillas. Y voy a buscar saltar un poco. No flexiona rodillas. Y trato de saltar. Flexiona rodillas. Suspendo un poco el peso. Flexiona rodillas. Y en ese impulso de ir hacia arriba. Trato de cruzar mis piernas. Para sentarme. Yo ahora lo hice un poco más lento. Pero el chiste sería lograr aquí. ¿No? En el salto. Sentarse y caer. Tratando de suspender hacia arriba el torso. Y estirando dos piernas. Voy a quedarme aquí. Tratando igual. ¿No? De mantener piernas firmes. Ambos brazos van a ir hacia arriba. Inhalo. Y suelto el pecho. Tratando de relajar. ¿No? Aquí a un ladito. De las piernas. Inhalo y exhalo. Y una vez más. No dejo de respirar. Inhalando y exhalando. Y regreso, regreso, regreso. Voy a tratar de llevar plantas de los pies hacia el piso. Manos separando de los glúteos un poco para estirar. Y llevar, ¿no? Hacia arriba la pelvis. Estirando los brazos. Inhalo y exhalo. Ombligo hacia adentro. Y regreso glúteos hacia el piso. Estiro la pierna. Y voy a tratar de acunar aquí a un ladito. Al un lado y al otro. Hasta que apoyo bien la pierna. Sobre el muslo. Y quiero ir buscando a la larga poder tomar mi pie. Entonces, donde esté lo que quiero es eso. La próxima vez, si puedes, ten cerca una bufanda, una mascada. Algo que pueda servirte como un cinturón de yoga. Que es lo que ocupamos normalmente para poder hacer este tipo de cosas. Y esto, ¿no? Nos ayuda a jalar cuando todavía no alcanzo. Inhalo y exhalo. Es una buena herramienta para ir alcanzando un poco más, ¿no? Ahí de profundidad. Y regreso, regreso, regreso. Suelto, ¿no? Mi mascada, si lo tengo, si no me importa. O sea, puede ser el cinturón, ¿no? De tu ropa. Inhalo, voy. Exhalo hacia un ladito y hacia el otro. Esta vez voy a tratar de abrazar esta pierna. Como si la llevara hacia el pecho. Una vez más, estirando la espalda. Tratando de no colapsar las vértebras. Inhalo y exhalo. Y apoyo sobre ese muslo. Esta pierna. Inhalo y exhalo. O igual a tratar de enganchar con esta mascada y llevando hacia abajo. Inhalo y exhalo. Y una vez más. Respiro, respiro y regreso. Saco mi cinturón o mi espalda. Estiro dos piernas. Y voy a buscar igual. De esa misma forma. Voy a abrir el pecho. Igual. Si tengo ahí mi cinturón, mi cinta. Abro y desde ahí trato de enganchar. Aquí inhalo y exhalo. Llevo hacia mí. Y justo lo que quiero hacer con eso es alargarme con mis isquiotibiales. Inhalo y exhalo. Y regreso soltando. Voy a igual. Una vez más. A llevar. La pierna izquierda estirada. Derecha cruza. Esta vez se queda la planta al pie ahí. El brazo abraza justo esta pierna. Y lo que quiero es llevar la mano derecha hacia atrás. Si la dejas ahí, no va a haber trabajo real de la espalda. Yo lo que quiero es que vaya lo más cerca que puedas. Porque quiero otra vez crearle espacio a las vértebras para que crezcas un poco. Y le saque espacio al cuerpo ahí, ¿no? Deditos los de allá de la otra pierna en flex. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y regreso para cambiar de pierna. Estiro ahora derecha. Voy con planta al pie izquierda hacia el tapete. Abrazo. Estiro la columna. Inhalo y exhalo. Y regreso, regreso aquí. Estiro dos piernas. Inhalo y exhalo. Voy a ir llevando ahora mis antebrazos hacia el piso. Estirando las dos piernas. Llevando rodillas hacia el pecho. Y estiro rodillas hacia el pecho. Estiro una vez más rodillas hacia el pecho. Alargo piernas. Inhalo y exhalo. Y una última vez. Inhalo. Exhalo para bajar. Y subir. Bajar. Subir una última vez. Y hacia arriba. Dos plantas de los pies hacia el tapete. Inhalo. Exhalo. Relajo el cuerpo hacia el piso. Y realmente me doy chance de relajar ahí antes de una última serie de abdominales. Inhalo y exhalo. La última vez voy a volver a apoyar dos manitas, ¿no? Antebrazos hacia el piso. Aquí. Y esta vez voy en directo desde abajo. Estirando las piernas, ¿no? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. La última vez. Inhalo. Y regreso piernas. Suelto el torso. Respiro. La última vez. Y regreso esta vez justo por un costado, por posición fetal, hasta que vuelvo a sentarme. Voy a llevar mis dos glúteos bien hacia el tapete y voy a estirar mis dos piernas como si hiciera una V cómoda, estirando la espalda como si me jalaran otra vez, ¿no? Ahí de un hilito imaginario. Los deditos de los pies están activos. Inhalo y exhalo. Voy a ir llevando hacia el frente el torso, relajando los hombros. Inhalo y exhalo. Una vez más. La última vez. Y regreso, regreso. Brazos. Voy a ir cerrando una vez más las piernas cruzando. Esta vez voy a dejar izquierda hacia el frente. Voy a relajar, ¿no? Aquí las rodillas. Voy a tratar siempre de tener la conciencia de la tapa de la cabeza que quiere llegar hacia el cielo. Manita derecha hacia el ombligo y la izquierda hacia el corazón. Relajando un poco la mandíbula y toda la musculatura del rostro. Lo más importante es mantener esa conciencia de la mente, ¿no? Todas esas fluctuaciones y todo eso que va pasando. Tratar de dejarlo pasar y atender a la respiración, a la sensación del cuerpo. Fijar un punto para la mente que no se vaya, ¿no? Ahí divagando en todo lo que va pasando por ahí, ¿no? En tu cabeza. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Para una relajación rápida ahí en el tapete, todo el cuerpo al piso. Estiro piernas, brazos. No dejes de inhalar y exhalar. Ahí lo más importante es eso, ¿no? Soltar el peso del cuerpo, soltar la mente. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ve visualizando igual como va entrando la respiración. Recorriendo todos los huecos de tu cuerpo. Llevándole otra vez movimiento al interior. Si te ayuda también, visualiza una luz. Que va entrando de igual forma iluminando. Todos los órganos, sistemas, huesos, músculos. Dejándolos con esa sensación luminosa. Gracias. 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 Y no dejes de respirar de forma consciente, sintiendo igual esa respiración como en tercera dimensión, como si enfle el torso a los lados, al frente y atrás. Y trata de mantener esa sensación de apertura, de energía. Ve igual llevando movimiento a los deditos de tus pies y de tus manos. Tratando de estirarte, de bostezarte. Lo más importante siempre del regreso cuando estés en el piso es igual justo cuando regreses mantener esto de la posición fetal porque es igual protejo a la columna. Si puedes, en realidad esta es la forma correcta de regresar, de despertar todos los días. Te levantas y voy a cruzar dos piernas llevando igual. Esta vez la derecha hacia el frente ya que cruzamos hace rato los pies al otro lado. Y voy a quedar con dos manitas con las palmas hacia arriba, con Dian Mudra que es justo pulgar e índice tocándose. Los otros tres deditos relajados, haciendo la apertura del pecho, del rostro. Mantengo una sonrisa interna. Inhalo y exhala. Una vez más. Y exhala. Para ir abriendo los ojos, relajando los deditos. Y voy a solo, igual, ¿no? A terminar cruzando un poco y estando el puerto. Y dándole un poquito de palmadas. Como si hiciera una casualidad con las manos. Palmaritas como para volver a regresarle ahí. Un poco de energía. Y listo. Muchas gracias. Ojalá que igual haya sido una sesión activadora de todo el cuerpo. Siempre recuerda que lo más importante es ir a tu rango de movimiento. Y que tu movimiento sea siempre acompañado por tu respiración. Muchas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves. Un abrazote. Lindo día. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.